Estamos trabajando en tres regiones, en las regiones de Huánuco, de Ucayale y San Martín. Hemos priorizado atender a familias y comunidades que luego de un proceso de socialización decidieron dejar atrás el ilegal cultivo de la hoja de coca y son con ellos y sus organizaciones de productores que implementamos los proyectos productivos vinculados con el mercado. Actualmente tal vez uno de los cultivos que se ha priorizado en las regiones de Huánuco, Ucayale y San Martín es el cultivo de cacao. Los cacaos tienen excelentes procesos de fermentación y se colocan al mercado a buen precio. Hoy en día, por ejemplo, la tonelada de cacao con sellos de certificación orgánica se están comercializando alrededor de 2.800 a 3.000 dólares la tonelada. Y entonces no solamente ya se está exportando el grano seco de cacao sino también se están procesando licor de cacao, manteca de cacao y algo más novedoso se está trabajando con los chocolates. Yo podría decirte que en las regiones de Huánuco, Ucayale y San Martín en donde estamos trabajando nosotros alcanzamos a cerca de 900 comunidades en promedio hemos involucrado a 50.000 nuevas familias de las cuales, como yo te decía, algunas están dedicadas al cacao otras están dedicadas al café, otras al palmito, otras a la palma aceitera hay otras familias que hemos apoyado con pastos y ganadería, con piscigranjas bueno, nosotros podemos decir cálculos aproximados alrededor de San Martín estamos teniendo ventas que superan los 120 millones de, 110 millones de dólares de solamente los cultivos lícitos que nosotros apoyamos como palmito, palma aceitera, cacao, café, ¿no? Entonces, esto es importante para la economía del país. Gracias por ver el video.